Hola y bienvenidos al Alfred Flash, donde le traemos las últimas noticias sobre políticas educativas. Soy Enrique Chaurat. Hoy estamos discutiendo las nuevas regulaciones del Título 9, que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2024. Desde 1972, el Título 9 ha prohibido la discriminación basada en el sexo en programas educativos que reciben asistencia financiera federal. Para promover la igualdad de oportunidades, la Administración Biden ha publicado nuevas regulaciones que incluyen cambios significativos en comparación con las regulaciones del Título 9 en 2020. Estas nuevas regulaciones ampliarán el alcance de Título 9, restaurarán fuertes protecciones contra el exceso y la agresión sexual y promoverán la equidad y la oportunidad educativa para los estudiantes de todo el país, así como la responsabilidad y la justicia. Los cambios clave para las escuelas de kinder hasta el 12 incluyen protecciones contra el acceso y la discriminación basados en el sexo. Esto fortalece la protección contra la violencia sexual y otros acosos basados en el sexo. Aclarará los pasos para proteger a los estudiantes y empleados de la discriminación basada en el embarazo y redefine acoso sexual como acoso basado en el sexo. Apoyo para estudiantes embarazadas y con hijos. Esto obliga a las escuelas a proporcionar apoyo como descansos en clase, espacios para lactancia y permisos para citas médicas. Procedimientos ampliados de quejas. Esto requiere que las escuelas aborden todas las quejas de discriminación sexual, incluido el acceso y la discriminación basados en el sexo, en los deportes y programas académicos. Requisitos de capacitación. Todos los empleados deben de ser capacitados sobre las obligaciones del título 9 y cómo reconocer la discriminación sexual. Los miembros del equipo de título 9 requieren una capacitación integral sobre los procedimientos de quejas. Estos cambios tienen como objetivo proporcionar procedimientos más claros y un apoyo más integral para abordar la discriminación sexual. Varios estados liderados por republicanos están demandando a la administración Biden por estas nuevas reglas, desafiando las protecciones para los estudiantes LBGTQ contra la discriminación en escuelas financiadas con fondos federales. Esta batalla legal podría tener un impacto significativo en la implementación de estas regulaciones. Manténgate atento al Offered Flash para actualizaciones sobre este importante tema. Gracias por escuchar al Offered Flash. Síguenos en tu servicio de podcast favorito y en las redes sociales. Puedes encontrarnos en Linktree en Offered.